Con su aroma natural del monte vienen llegando algún pariente lejano o algún amigo del campo. En esta edición de Recuarto Agro hablamos con Leonardo González Ques, Guillermo Anderson y Leonardo Insaurralde. Participamos del Día de Campo organizado por Cabaña Los Retoños en Villa Saralegui, Santa Fe. En esta oportunidad dialogamos con Leonardo González que es titular de la firma. Muy buena concurrencia, la verdad que productores de la zona, algunos que han venido de lejos también y bueno, haber podido compartir este día, mostrar la posibilidad de mostrar lo que estamos haciendo, nuestro trabajo, aquel objetivo que nos trazáramos oportunamente con mi padre y la familia y bueno, la verdad que un gusto de haber abierto las puertas de nuestra casa. Siempre te felicito por la belleza que tienen los animales, los retonios, ¿no? La verdad que me desvela por ahí intentar que la gente vea a través de las fotos y a través de nuestras filmaciones lo lindo que son estos animales. Que encima, y según lo que escuchamos hoy, tienen un tremendo respaldo genético. Es decir, no es solo milagro, no es solo estética. Bueno, te agradezco tus palabras. Creo que es todo una secuencia de tareas, trabajos que se hacen en equipo, porque esto si no, no sería posible. Es el personal de la estancia, nuestros asesores. Todos, el aporte que hacemos todos en conjunto y bueno, poder terminar nuestros productos y estamos muy contentos con lo que hemos brindado. Y qué bueno cuando los especialistas, en este caso Gastón García, jurado de Palermo, jurado internacional diría, ¿no? Asesor de tal vez la cabaña Brangus más reconocida de la República Argentina, que es la cuna del Brangus en sí. Y también cuando un especialista como el doctor Fioretti avalan y prestigian todo esto que se va a ofrecer para el remate el primero de septiembre. Sí, correcto. Bueno, haber contado con la presencia de Gastón García para nosotros nos honra. Allá cuando, digamos, definimos esta jornada, pensamos en él como la persona adecuada para llevar adelante lo que tan claramente, ¿no? Con sus conceptos, con todo su profesionalismo. La verdad que para nosotros hoy es un día muy, muy importante, ¿no? Haber contado con él y bueno, sin dudas Claudio con su claridad, con todos sus conocimientos. Creo que cómo llega a la gente, creo que gustó mucho todo lo que han hablado. Y bueno, todo en pos desde ya. Es el primero de septiembre nuestro remate, que invitamos a todos a que nos acompañen. Pero hoy era mostrar y presentar nuestra producción. Aumentos. Los precios promedios de los alimentos agrícolas, desde que salen del productor y hasta que llegan al consumidor, se multiplicaron por cinco veces en julio, según un informe de la Confederación Argentina de la Mediana Empresa. Soja en Córdoba. La Bolsa de Cereales de Córdoba difundió un informe en el que asegura que si bien restan algunos lotes en la provincia que por condiciones de anegamiento o alta humedad no han podido trillarse, la cosecha de la soja puede considerarse del 100%. Gabriel viajó a 9 de julio, provincia de Buenos Aires, para visitar Cabaña Los Pamperos. En esta oportunidad dialogamos con el médico veterinario Guillermo Anderson, asesor de la firma. Un desafío grande para nosotros es cumplir el décimo remate en Villa Mercedes, que arrancamos de a poquito. Y bueno, fue creciendo el remate y bueno, ya hemos cosechado un montón de amigos, más que nada de compradores. Y bueno, este año vamos a concurrir con unos 40 toros puros controlados colorados y unos 25 negros. Muchos colorados. Y colorados, mucha demanda de colorado en general, en la zona de 9 de julio también y en Villa Mercedes, los últimos años ha tenido prevalencia el colorado que es sobre el negro. Igual siempre hay compradores de negro, pero el colorado como hay mucha más demanda, sea ya de parte del sur de Córdoba, de Río Cuarto y eso, han aparecido compradores nuevos. Y bueno, entonces vamos a llevar a ver para que se haga un buen remate, digamos. Y vamos a concurrir con unas 120, 125 hembras entre negras y coloradas, aparición de primavera. Y van a ir unas 20, 25 aparición de otoño del 2017. ¿Están pariendo ya? Sí, van a ir vaquillonas, algunas van a ir con el ternero al pie y la otra va a ser aparición acá de agosto y septiembre, así que el que compre va a tener los terneros para este año, digamos. ¿Qué te parece, Guillermo, si hablamos de la genética? Bueno, en Colorado siempre tenemos una línea media nuestra que viene por impacto, que nos ha dado muy buen resultado a nosotros y en el país. Y después empezamos a incorporar un toro nuestro, que lo compró Cemex en Palermo hace dos años, que viene por brigadier y viene por la madre contrato, que está dando unos toros muy buenos, con buenos datos, con buena genética, digamos. Con mucha firmeza, mucha prepotencia del Colorado, ¿no? Un Colorado más firme, digamos, no tan claro y con muchos datos de D, muchos pesos finales muy buenos, mucha circunferencia escrotal, un toro moderado, muy costilludo y ancho. Vos vas a ver que, viste, en la afirmación los toros colorados están muy sobresalientes. El trabajo del preparador durante el año culmina en la Jura de Palermo. En esta oportunidad dialogamos con el cuidador de Cabaña Rancho Grande, Leonardo Insauralde. Estoy encargado de la parte de la cabaña y, bueno, preparamos los animales para esta muestra y para varias más durante todo el año, ¿no? Y el trabajo diario es, bueno, se inicia a la mañana con la ración normal de todos los días. Luego se empiezan a agarrar cada uno de ellos. Se les enseña a caminar, a pararse, a mostrarse en sí, para después venir a la exposición y que se vean bien, ¿no? Bueno, la cabaña es una cabaña muy grande. Durante el año tenemos 40 animales preparando, de los cuales por ahí quedan muchos por el camino, pero a medida que va pasando el tiempo vamos seleccionando y vamos viendo bien quién es el que va a representar a la cabaña. Bueno, se traslada en camión con una cama bien, bien hecha para que no sufran el movimiento de los 600 kilómetros. En realidad ya van varios años que me toca hacer este trabajo, que es la presentación, ¿no? Me toca hacer la cara visible de mucha gente que está trabajando en el campo. Es una responsabilidad muy grande para mí. Y además la pasión que uno tiene por esto, así que para mí es un orgullo estar con todos ellos y laburando con esto. Malezas. La jornada Soja con Sustentabilidad, organizada por AgroVoz, tuvo un capítulo especial para tratar esta temática con una disertación de dos expertos de la Universidad Católica de Córdoba, Lucas Remondino y Julián Oliva, que desde hace dos años vienen realizando ensayos y monitoreos sobre esta temática por toda la provincia. Tierras militares. Las dos primeras licitaciones para sembrar en campos de las Fuerzas Armadas despertaron el interés de dos de los principales grupos de siembra del país. Ambos presentaron las mejores ofertas para producir en más del 90% de las tierras que se licitaron para Soja en un campo del ejército en Córdoba. Llegará gente del campo, traerá noticias del monte, si llovió pelas azules y el santo vela sus nombres. Sabedores siderales del tiempo.